¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno de Córdoba? ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno de Córdoba? ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno de Córdoba? ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno de Córdoba? ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno de Córdoba? ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno de Córdoba? ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno de Córdoba? ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno de Córdoba?